En otras cosas, el centro nocturno Rico Club, ubicado en la zona rosa, fue cerrado luego de que cuatro jóvenes fueron golpeados por trabajadores del establecimiento. Verano. ¿Cómo es tu nombre? Robert Meijer. Rosa Luz. ¿No es que está en su sienta? Lo que inició como una fiesta, terminó entre huesos rotos, puntadas y golpes. Las víctimas, cuatro jóvenes presuntamente que fueron golpeados por trabajadores del centro nocturno Rico Club. Los agredidos, que eran parte de lo sucedido en redes sociales, donde aseguraron que fueron también despojados de sus pertenencias. Ante esto, las drag queens que trabajan en ese establecimiento, fijaron su postura, argumentando que no trabajarán en ese lugar hasta que se garantice la seguridad. En la página de Instagram, el centro nocturno se posicionó al respecto, emitiendo un comunicado donde se confirmó que se pondrá a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos el pasado once de julio. En tanto, el antro ubicado en el número cuarenta y cinco de la calle Denise, en la zona rosa, se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Y ante este hecho, la Secretaría de Seguridad ya reforzó el número de elementos en las calles de la colonia. Desde anoche y durante la madrugada, los patrullos realizaron recorridos por esa zona. Además, los uniformados resguardaron las afueras de algunos establecimientos para evitar incidentes. Sin embargo, el bar Rico, de la zona rosa, permanece clausurado. Son las seis en punto. Es tiempo de conocer lo más importante de lo que ocurrió durante la noche y la madrugada del día de hoy. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Lili? Excelente mañana. Placer poder saludarlos a través de Telediario Matutino. Y por supuesto, con lo más importante de la información policíaca. Afortunadamente, la noche y madrugada se fueron sin lluvia. Luego de afectaciones importantes que durante la tarde, pues la precipitación dejó principalmente al sur y norte de la capital. Ya a la madrugada, lo decíamos, un poco más tranquila en cuestión de movimiento policíaco, por lo menos en cuestión de emergencias relacionadas con lluvia. Pero, pues sí, movimiento importante. ¿Qué comienza? En la zona rosa. Y es que durante los últimos días ha dado mucho de que hablar la cuestión del tema de la clausura del Rico Bar, del Rico Club. Luego de que fuera dado a conocer un ataque a las puertas del establecimiento, ubicado en Niza 45. Y es que un usuario de Twitter dio cuenta de la agresión que recibieron por lo menos tres jóvenes a manos de otras diez personas. Esto, pues el fin de semana anterior. Después de esta movilización importante y de esta situación complicada, pues el sábado por la noche, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y también del gobierno de la ciudad, se dieron a la tarea de suspender las actividades del denominado Rico Club. A esta movilización, pues se precedió un dispositivo por parte de la autoridad que pudimos verificar durante esta madrugada. Es decir, a respecto de todo lo que ha ocurrido con la denuncia de este bar y su clausura, pues también la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo algo. ¿Qué fue? Pues reforzar precisamente la vigilancia. Recorrido de patrullas y también de elementos a pie, por vialidades principales y en los distintos establecimientos. Se ha podido observar durante las últimas horas un movimiento intenso de la seguridad en la zona rosa, principalmente para evitar que otro percance pueda ocurrir. Todavía, pues se dará mucho de qué hablar este tema respecto de dispositivos que tiene preparada la autoridad, principalmente el Instituto de Verificación Administrativa, para determinar pues cómo están funcionando distintos establecimientos de la zona rosa. Más atrás lo ocurrido con el denominado Rico Club.